A mí siempre me gustaron las películas, algo que toda mi vida me han gustado, como dices, mucha gente incluso me pide recomendaciones. Y a ver, la verdad es que siempre me han gustado las películas, antes de que las haya mezclado con mi trabajo, la verdad es que no las veía con el ojo analítico que los veo ahora. Pero ahora te digo que gracias a que los convertí en mi trabajo y desarrollé ese ojo y ese músculo, y ahora ya no puedo evitar verlo así, me encanta, güey. Y si me explico, güey, no mames, los disfruto mucho más porque veo muchas otras cosas que de otra forma no hubiera visto. Y lejos de decirte, no, pues ya le quito el encanto, al contrario, gracias a eso, por lo menos hasta ahorita en mi experiencia personal, y también sé discernir, que creo que a lo mejor ahí está la clave, sé discernir en cuándo le meto más esfuerzo para ver y cuándo, ya sabes que ahorita me quiero relajar y no veo nada, que puedo hacerlo también. Claro que sí, estoy viendo, estoy tratando de conectar cosas, pero definitivamente sí me puedo poner en un estado en el que no le meto tanto, o sea, no me voy a fijar. ¿Se explico? ¿Cuándo voy al cine, la verdad? O sea, cuando voy al cine y veo una película, no sé, que la verdad no tengo planeado, a lo mejor justo, hacer la trabajo, pues la veo y no me pongo a pensar mucho. ¿Y encuentras cada vez más difícil encontrar películas que sean joyitas? Bueno, ¿como nuevas o históricas? En general, o sea, hoy dices, quiero ver una buena película hoy. Sí, ahorita sí se me interesa. Cada vez se te hace más complicado. Sí, 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 claro. ¿Y hay algún tipo de tristeza en eso? De decir, ver, eso, o sea, también, a mí me pasa, por ejemplo, con series que me gustaron mucho, con películas que me gustaron mucho, cuando escucho que alguien no las ha visto, te da una especie de envidia, que güey, qué chido ser tú. Siempre se lo digo a mi novia, siempre. Eso está increíble, ¿no? O sea, si hay una tristeza asociada, allá vi algo, o sea, me pasó muy marcado cuando terminé de ver Sopranos, que tú no las viste del Chile, qué envidia ser tú, sé que no ves muchas series, pero cuando la veas, increíble, güey. Y cuando se termina Sopranos, sentí un luto, güey. O sea, sí pensé en el personaje de Tony hasta la fecha, de repente lo referenció, pero por varios meses extrañaba a Tony, más porque Gandolfini, que es el actor, se muere en vida real. Y hubo un luto a raíz de esa serie. Y sí, cuando escucho que alguien no la ha visto, sé que, es que chido, güey. No sé si vuelva a encontrar otra serie como Sopranos, porque a fin de cuentas el cine y la televisión es un medio muy nuevo. O sea, es un medio que no hay. Sí, 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 correcto. A diferencia de los libros, por ejemplo, es un medio que sí te lo puedes acabar. Acabar, entre comillas, ¿verdad? De los clásicos. Entonces, sí batallas en encontrar. Ahorita, bastante, bastante. Y aparte, pues, mis filtros, ya creo que ya los he mencionado aquí, ¿no? Que tengo que ver una conciliación entre Rotten Tomatoes y IMDb. Sí. Siempre, no sé si lo digo bien, IMDb, sí. IMDb, sí. Y, pues, también se vuelve muy complicado, porque, pues, nunca encuentras. Y si las ves en las plataformas, si buscas dentro de las plataformas y luego te metes a ver en una y otra, pues, es bien difícil encontrar. Ha habido mucho. Pero, a ver, te explico otra vez ese proceso. ¿Qué necesitas de cada uno de los dos? Un entrelazamiento de buenas calificaciones. De buenas calificaciones en los dos. Pero con lo suficiente, con la suficiente cantidad de ranking. De ratings. Porque muchas veces, pues. Y luego también te privas de esas joyitas que no han sido descubiertas. Pero ese trabajo es el que quieres delegar, güey. Sí, pues. No me quiero aventar 100 de la vera para encontrar una joyita. Exactamente. Quiero ya que me la llegue, sí, 100%. Y sí, es muy complicado ahorita. Ha habido veces en las que no termino viendo nada. O sea, que estoy buscando y ya se me pasó, no sé, 40 minutos y ya. Está. Ya murió. Sí, 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 sí me ha pasado también que no, que no terminas, este, viendo nada. ¿Y cuál fue la última película que, que viste, que te, Mark, que te gustó realmente, güey? Nueva. Ajá. O sea, la última película que dijiste, a la verga. Pero que no haya visto. Que no haya visto, sí. Ya. Y ahorita acabo de ver una japonesa que está buena. Sí. O sea, me gustó, está muy bien hecha. Se llama Monster. Ok, como la anime. Creo que en Netflix. Sí, como la anime. Creo que está en Netflix, o no sé. Sí, como la anime, pero no es un anime. No más es una, o sea, no tiene nada que ver con el anime. Es una película, está buena, el soundtrack es muy bueno y está muy bien hecha. O sea, se me hizo espectacular cómo la maneja, digo. Este, la historia a lo mejor a muchos no les puede gustar, pero yo no me refiero a la historia, sino que está muy bien hecha. A ver, Monster. Digo, no quiero spoilear, güey. Sí, no. Tú sí eres spoilear, ese es tu problema, güey. O sea, es esta movie del 2023. Exacto, güey. No, venta, sí, traigo ganas de ver una película. Y ve, ve, si quieres, ve los filtros, por ejemplo, la calificación. 7.8. Es un buen entrelazamiento. Sí, es un gran entrelazamiento. ¿Sabes? Sí. Oye, ¿qué pasa, cervecita, güey? Sí. Me he dejado el porro de todos.